¡Aaah! ¡Mis vitaminas! ¡Estoy perdiendo nutrientes! ¡Aaah! ¡Debiluchos! ¡Algunas se están quedando en el agua! ¡Mira! ¡Dime que están haciendo sopa! ¡Dímelo! ¿Ya fue todo? ¿Escuchamos sus gritos hasta en el refrigerador? Sí, estuvimos un ratito en el sauna. ¿Y no les preocupa haber perdido todos sus nutrientes? Resulta que no todos. O sea, sí perdimos algunos, la verdad. Y otros se quedaron en el caldo con el que hicieron una sopita. Pero los que no son solubles en agua y resisten el calor se quedaron y aumentaron su biodisponibilidad. ¿Bio qué? Que el cuerpo los va a poder absorber mejor, vaya. Bueno, entonces a ver si entendí. Nosotros conservamos más vitaminas y antioxidantes porque no nos han calentado. Y ustedes, aunque conservan menos, tienen mayor biodisponibilidad. Sí, así mero. Entonces, ¿qué es mejor? Pues que a veces nos coman crudos, a veces en sopa, al vapor, así variadito, pues. Oye, ¿y tú por qué estás a la mitad? El fin de sumana me usaron para limpiar la parrilla del asador. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? La carnita asada.